Música ¿De quién serás? Es el mar que llevas bajo de tu boca ¿Quién no verás? Que por el tiempo es el mar y me toca Es el mar Me contarán tarde o temprano a sus secretos Y gritarán Para que nadie pueda robar sus besos Música ¿De quién, de quién serás? Música No sé, no sé, no sé Me la voy a robar Después me gustaré Música Sé muy bien Que ese mar que llevas bajo de tu boca Música No más lo ve Música Y estoy seguro que también se les han tocado Música 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 Ese lunar El lloro todo me está perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me la voy a arruinar ¿Qué puedes preguntar? No sé, no sé, no sé Me la voy a arruinar No sé, no sé, no sé